Ahora, bien, el legislador Fonseca ha recibido datos que vienen desde Río Cuarto, donde hubo demandas de accidentes, donde participaron móviles policiales. Y como tienen un sistema de autoseguro que no estaría homologado, según parece, ha pedido informes, porque si una persona tiene la desgracia, aparentemente, de chocar contra un móvil policial, podría ir a la larga y bastante larga la posibilidad de recuperar, si es que tiene razón en ese choque. Nueva presión y amenaza de Moreno a las cerealeras. Quiere conseguir el secretario de Comercio 500 millones de dólares de las cerealeras que blanqueen capital para prorrogar el cuestionado blanqueo, el intrincado atajo que él propuso a Cristina y que fue anunciado públicamente y que no tiene éxito. Aparentemente, en una reunión donde estuvo también Kicillof y otros funcionarios, habían apretado, si cabe la expresión también, a las cerealeras para que blanqueen. Bueno, muy bien, muchas gracias. Termina el 30 de septiembre. El 30, termina ahora. Esperaban 4 mil millones de dólares, llevan 150, ¿no? Ah, mira vos. 150 millones hasta el momento. Poco, poco. Bueno.